Hola, bienvenidos. Acá estamos para nuevamente abrir un espacio de conversación por las pantallas de CNN Chile. Queremos conversar de iniciativas interesantes, pensando en una población de riesgo que no solamente tiene relación con la situación de la pandemia, de la crisis sanitaria, sino que además queremos hacerlos parte de las debates, de las reflexiones y sobre todos los temas culturales. Y hay un espacio bien interesante que se ha hecho y se ha pensado especialmente para ello. Para eso conversamos a esta hora con el actor nacional Francisco Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vigana. Bien. Mucho bien. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien. Acá estamos, Francisco, interesados en conocer un poquito de esta iniciativa que impulsa la Fundación y cómo es desarrollar, podríamos decir, una propuesta especialmente pensada para los adultos mayores, pero sobre todo también para una reflexión posterior con estas obras en línea que en el fondo son en vivo, que eso genera sin duda una dinámica muy distinta a cuando uno ve algo que ya está grabado. Pero además también hacerlo pensando en sus requerimientos, en sus necesidades y además también en algo que es fundamental, que tengan y jueguen un rol en la sociedad que estamos construyendo. Bueno, esta iniciativa que se llama Al Teatro es una iniciativa de Fundación Teatro 1000, que es un programa que se hace especialmente, como tú dices, para los adultos mayores, mayores de 60 años, y que se comenzó a principios del mes de octubre, tomando el mes de octubre como el mes internacional del adulto mayor y va a durar hasta el 20 de noviembre. Se hace especialmente, o sea, esto se venía haciendo ya antes, se hizo dos veces en vivo, ahora es la primera vez que se hace, ¿no es cierto?, en esta plataforma de internet, pero particularmente en esta pasada ha sido muy, muy, muy importante porque, bueno, porque por todo lo que hemos sufrido todos, digamos, de los encierros, de la dificultad de poder ir, ¿no es cierto?, a divertirse, a ver un espectáculo de teatro o lo que sea, y yo creo que ha habido mucha soledad también en este tiempo, particularmente en el mundo de los adultos mayores. Entonces se arma este programa que cuenta con 18 talleres muy entretenidos y más tres obras de teatro, ¿no es cierto?, y 13 radioteatros que se dan a través de la radio Bio Bio también, que es nuestro Media Partner. Además, esta plataforma nos ha abierto también un mundo que es el mundo remoto, que si bien, claro, no tiene la presencialidad del teatro que lo caracteriza, ¿no es cierto?, pero sí nos ha permitido llegar a personas de, bueno, policía muy remota y eso ha sido extraordinario. Las veces que me ha tocado presenciar teatro por Zoom y se abre este espacio posterior, todos están muy entusiasmados, todos quieren opinar, todos quieren reflexionar y un poco saber si lo que nos ha pasado le pasa también a la persona que está en su casa. Entonces, ¿qué conversaciones, qué reflexiones te han llamado la atención pensando en este público adulto mayor, que yo siento que si bien están un poco bombardeados, podríamos decir, de esta preocupación, de saber que es una población de riesgo, pero que lo vemos muy activo. O sea, es cosa de pensar de lo que pasó en el plebiscito. Fueron los primeros en ir a votar, participaron, se sentían seguros y querían seguir siendo, como lo decíamos en un inicio, ¿no?, parte de la construcción de un país y no solamente porque están en esa etapa de la vida sentir que ya no pueden ser parte. Evidentemente, los 60 años, yo ya tengo 66, o sea, los 60 años, a mí ya me pasaron y obviamente uno sigue activo y sigue con ganoso y sigue con, en fin, con proyectos hasta que el cuerpo te empieza a decir que no. Pero eso, yo espero que pase bastante más adelante, no sé cuánto va a pasar en mi caso, pero bueno, pero en todo, con respecto a, en general, toda la conversación que se da después de las obras, por ejemplo, que en el Teatro en Vivo se dan una vez a las 500, acá es siempre, ¿no es cierto?, cuando nos presentamos y todas las funciones tienen su espacio de conversación, es prácticamente una segunda obra, es una instancia maravillosa. Y, bueno, y la gente está tú la ves sentada o, bueno, a veces acostada en sus camas o en sus sillones o comiendo algo mientras te ves, mientras te conversas. Es un espacio sumamente, curiosamente, porque es virtual y estamos separados por la tecnología, pero curiosamente es muy íntimo. Y las conversaciones, por lo tanto, se transforman de pronto en conversaciones muy personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el taller que yo hice de creación, bueno, Yori trabaja con unos muñecos hechos en plasticina con un hijo mío, que es artista plástico. Bueno, en una parte de una de las sesiones de taller, yo le dije, yo invité a mi hijo que trabajara con los adultos mayores sobre las plasticinas, sobre la creación de esos muñecos. Y los adultos mayores empezaron a trabajar con sus plasticinas y, bueno, y se vuelan, se vuelan. O sea, es como si fueran... No digo que ellos o que los adultos mayores a su vez son como si fueran niños, o se transforman en niños cuando son más viejos, ¿no? Yo creo que siempre nosotros tenemos niños, lo que pasa es que no nos permitimos los tiempos y el momento para jugar con ese niño interior que tenemos, digamos. Entonces, bueno, en esta cuarentena, en esta pandemia, yo creo que una de las cosas que ha pasado también es que hemos conversado como nunca los chilenos, ¿ah? A través de estas plataformas, curiosamente. Siempre hemos sido un pueblo súper duro para conversar, no sé, comparado con cualquier país latinoamericano, somos los más oscos, digamos, creo yo, en términos de conversaciones. Y necesitábamos mucho conversar, se notó, ¿no es cierto?, en este periodo. Bueno, y ahí tenemos el resultado del plebiscito. Ese plebiscito se produce así después de unas enormes conversaciones, creo yo. Entonces, nada, ha sido una experiencia extraordinaria y, como te digo, yo creo que la convocatoria a los, en particular a los talleres, ha sido muy buena y la evaluación también ha sido extraordinaria. Creo que ha sido un acierto como programa. No, qué importante lo que tú nos entregas como reflexión, ese espacio de conversación, ¿no?, de escucharnos, de encontrarnos, que claro, no está como distancia en vivo, pero lo remoto nos ha permitido hacerlo más veces y entender lo fundamental que es. Pero ya que tú mencionas y que estamos conversando el plebiscito y ya está la orden del día, todas las intenciones y ganas de muchos de ser constituyentes, ¿están tus pretensiones también? Mira, o sea, ha sucedido que, bueno, como lo partió hoy día, yo creo que ya están en esa etapa, entonces andan buscando personajes que de alguna forma, bueno, en fin, los representen de alguna forma, ¿no es cierto? Que es un proceso muy interesante porque ahora los partidos están buscando quienes los representen a ellos. Es curioso eso, me parece interesantísimo. Porque logra cercanía, ¿no? Sí, bueno, ha sucedido, ¿ah? Entonces yo estoy ahí, estoy, me interesa mucho, evidentemente, si tengo la posibilidad de participar, evidentemente, creo que es una posibilidad maravillosa, ojalá poder tomarla. Pero a mí me interesa que la ciudadanía... O sea, ¿no lo descartas? ¿Ah? ¿No lo descartas? O sea, ¿puede ser que Francisco Reyes sea parte de la Convención Constituyente, o por lo menos las ganas las tiene? Sí, no lo descarto en absoluto, pero sí lo que estoy buscando, lo que estamos buscando muchos independientes es entrar a ese espacio como independientes. ¿Por qué? Porque yo creo que este proceso tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la ciudadanía, digamos, tiene mucho que ver con que personas, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de organizaciones sociales, organizaciones de base o de la ciudadanía en general puedan estar representados o ellos mismos, ¿no es cierto?, en esta convención. No es un asunto que tiene que ser totalmente manejado, al menos por el partido político, yo creo que el partido político también tiene derecho a estar, digamos, de alguna forma, ¿no es cierto?, con su gente, pero creo que lo independiente es fundamental, de cualquier lado, de cualquier signo político que sea, o cualquiera sea su visión de la sociedad chilena, digamos. Siempre que tengan algo que importar. La sociedad civil, finalmente. Sí, la sociedad civil es importante que esté. Ahora, la mayoría de los partidos políticos han entregado el 50% de sus cupos para los independientes, pero yo creo que hay que dar un paso más allá, que es que se logre, ¿no es cierto?, que los independientes, por sí solos, o buen grupo, puedan entrar al proceso como constituyentes, digámosle. Sí. Francisco Ruega, nos queda muy poco tiempo, pero ya que nos aclaraste aquí, nos ratificaste tus intenciones y tus ganas, quería preguntarte desde el punto de vista del mundo de la cultura, que también ha estado tan golpeado, sabemos ahí los reajustes que se han hecho en el tema del presupuesto, la poca ayuda que ha venido, además, para, podríamos decir, un espacio que es fundamental, ¿qué te gustaría que estuviera garantizado en relación a la cultura en la próxima constitución? Bueno, yo creo que de todas maneras el tema cultural tiene que estar dentro de la constitución como uno de su artículo, digamos, ¿no es cierto?, tiene que estar el derecho al poder acceder a la cultura en general y al arte en particular, pero cuando te hablo de la cultura en general es que la cultura esté permeando todos los espacios, ¿no es cierto?, de la sociedad, que la cultura esté en los colegios, que el arte esté en los colegios, en la educación básica, que sea, que el arte tenga también un presupuesto permanente, ¿no es cierto?, del Estado, de la glosa presupuestaria, en fin, que no sea algo que uno tenga que ratonear, o sea, que se logre entender la creación, ¿no es cierto?, del arte o la cultura, llamémosle así, porque la cultura es mucho más pasta que el arte, ¿no es cierto?, pero bueno, que se logre entender como un artículo de primera necesidad también, lo hemos visto ahora en esta pandemia, ¿no es cierto?, lo importante que ha sido la presencia de los artistas, la presencia de la creación, ¿no es cierto?, justamente para sostener la salud mental de la gente, y bueno, y eso siempre, ¿no es solamente por una emergencia como esta pandemia, es siempre, sin duda que una sociedad que tiene acceso al arte o que tiene posibilidad de desarrollar sus propias culturas, ¿no es cierto?, sus propias manifestaciones artísticas, es una sociedad que va a estar mucho más sana, sin duda alguna, entonces, eso es lo que pretendemos, pretendemos que la cultura y el arte sean parte, ¿no es cierto?, esencial de la estructura del Estado de Chile. Y dejar de verlo solo como algo accesorio, sino que algo fundamental. Muchísimas gracias, Francisco, por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ti. Que estés muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.